Estudiantes de preparatoria como es en el Distrito Federal y hago el compromiso aquí en Oaxaca, vuelvo a decir que ningún joven que quiera ingresar a la universidad pública va a ser rechazado. 100% de inscripción a todos los jóvenes que quieran estudiar en las universidades públicas. Amigas, amigos, da gusto estar con ustedes. Dos cosas les quiero externar. Primero, que tengan confianza. Yo no voy a traicionarles, no voy a traicionar al pueblo de México. Tengo principios, tengo ideales. En el caso de mis compromisos con los pueblos indígenas, yo les recuerdo o les doy a conocer a los que no lo saben, no soy originario de un pueblo de Tabasco. Ahí estudié la primaria, luego salí a estudiar la secundaria a la cabecera municipal, la macuspana, luego la preparatoria a Villahermosa y becado estudié en la universidad, en la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Terminé mi carrera como licenciado en Ciencia Política, me regresé a mi estado natal. Y el primer trabajo que tuve a los 23 años fue de director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco. Trabajé seis años en comunidades indígenas. Ahí aprendí a trabajar para la gente humilde, para la gente pobre. Pasó el tiempo, el último trabajo que tuve en la administración pública, fue de jefe de gobierno en el Distrito Federal. Y lo mismo, atendí a todos, escuché a todos, pero le di preferencia a la gente humilde y a la gente pobre. Así pienso y así voy a seguir pensando y actuando. Por eso les digo, tengan confianza. Llevo más de 30 años luchando por mis principios, por mis ideales. Y he procurado hacer de mi vida una línea recta. Tengo tres principios que me guían. No mentir, no traicionar y no robar. Por eso tengan confianza. Eso quería yo dejarlo en claro aquí en Oaxaca, pero también quiero pedirles, por eso me considero con autoridad moral, para pedirles que nos ayuden a transformar al país. Que todos hagamos lo que nos corresponde. Que no dejemos pasar esta oportunidad. Si no hay un cambio verdadero, nuestro país se va a seguir hundiendo y va a continuar esta tragedia, esta decadencia que preocupa a muchos mexicanos. No hay otro camino, no hay otra opción, se los aseguro. Si no cambiamos al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, no hay salida ni para México ni para su pueblo. Así están las cosas. Solo hay dos caminos, una de dos, o más de lo mismo, o un cambio verdadero. Por eso, aquí en Oaxaca, les invito a todas, a todos, a que asumamos nuestra responsabilidad para entregar buenas cuentas a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las nuevas generaciones. Que no nos vayan a reclamar el día de mañana, que no hicimos nada cuando se estaba destruyendo el país. Yo vengo a Oaxaca a invitarlos, para que juntos salvemos a México. Yo comparto con ustedes un sueño que tengo. Yo quiero que el día de mañana, cuando pase el tiempo, cuando ya estemos más avanzados de edad, que podamos contarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, mis nietos, si llegamos a verlos, de que se estaba destruyendo el país, porque había un grupo que se sentían los amos y señores de México. Pero que nos pusimos de acuerdo entre todos, que cada quien hizo lo que le correspondía y que entre todos, salvamos a México. Eso va a ser un gran orgullo, una gran recompensa para todos nosotros. A eso les convoco. Hacer historia, a transformar a nuestro país. Que nos ayuden a orientar, a organizar, a convencer a más gente, para que todos juntos salvemos a México. Y hoy es mucho gusto estar aquí con ustedes, en Oaxaca, este pueblo, repito, con tanta cultura y con tanto sentimiento humanista. Este es un gran pueblo, el de Oaxaca. Nos vamos a seguir encontrando porque voy a regresar ya cuando esté la campaña. Hoy, abril, mayo, junio, voy a estar recorriendo de nuevo todas las regiones de Oaxaca. Agradezco mucho a los organizadores de este foro. Agradezco mucho a Claudia Shevna, que es la que se ha estado haciendo cargo de la organización de estos foros. Agradezco mucho a los expositores, con él, compañera, compañero. Agradezco a los dirigentes de los tres partidos del movimiento progresista que nos acompañan, que está aquí, Manuel Camacho, que es parte de la organización de este movimiento, que está aquí con nosotros el dirigente del PT, Alberto Anaya, el dirigente del Movimiento Ciudadano, Luis Hualto, nuestro coordinador aquí en Oaxaca, compañero senador Armando, que siempre nos ha ayudado, nos ha apoyado. Y sobre todo, les agradezco a ustedes, compañeros del MUL, a todas las organizaciones sociales, a los maestros de Oaxaca, a todas las organizaciones que el día de hoy suscribieron un documento de apoyo para luchar juntos por la transformación del país. ¡Que vivan los pueblos indígenas de Oaxaca! ¡Que vivan los pueblos indígenas de México! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!